Hola, yo soy Isabel y hoy quiero enseñarte a ilustrar una naranja con acuarelas Así que prepárate con tu material porque vamos a comenzar Agua, acuarelas, pinceles y lápiz ¡Oh! Y tu papel Dibuja ahora un óvalo inclinado hacia la derecha Y luego otro óvalo un poco más grande que el otro Y luego enseguida vamos a partir el óvalo como en asterisco para poner los gajos Al lado una esfera que será la otra naranja Vamos a dibujar sobre las guías que ya hicimos unas triángulos con puntas curveadas Voy a comenzar mezclando un poco de amarillo con anaranjado Y voy a usar bastante agua para diluir lo suficiente el color Aunque no se ve aquí en pantalla He usado bastante agua para generar esta primer capa Y también lo voy a colocar en esta otra Una vez que secó he utilizado algo de rojo, anaranjado y café Para darle más intensidad al color Y posteriormente utilizaré una servilleta para remover cualquier exceso de Por tercera vez, una vez que ha secado Vuelvo a retocar con rojo de amarillo, naranja Donde creo que lo necesita para que sea más voluminosa Que principalmente es en las orillas Y en la parte de abajo de la cáscara de la naranja Ahora, en lo que son los gajos de la naranja Utilizaré es naranja con un poquito de rojo en algunas áreas Y como podrás notar voy a estar dejando espacios en blanco sin pintar Para generar como tipo brillos y darle un poquito más de realismo Aunque no estoy intentando que sea realista, verdad Pero así se ve un poco más real Decidí para el fondo hacer un montón de triángulos de color azul turquesa Así que es simple, simplemente dibujalos y rellénalos No talles demasiado porque entonces el papel puede empezar a levantarse Sobre todo si estás usando uno de bajo gramaje Igual, si no te sientes lo suficientemente seguro para dibujar los triángulos con el pincel Dibújalos con un lápiz y después simplemente rellénalos Y este es el resultado final Espero que te haya gustado mucho, mucho Y si es así, no olvides intentarlo en casa Y etiquetarme en algunas de mis redes sociales Las cuales te dejo aquí abajo Estoy nocesa por ver lo que has intentado hacer Así que no olvides, tú y yo nos vemos en un próximo video Todos los miércoles Yo soy Isabel, hasta pronto Bye